Cápsulas de vida, sin más, fines y energía Juana Inés de Azbaje y Ramírez de Santillana Mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz Nació el 12 de noviembre de 1648 Fue una de las figuras más brillantes del siglo de oro en México Desde muy joven mostró una notable capacidad para el estudio Lo que la llevó a ingresar al convento de las Carmelitas Descalzas Donde pudo dedicar su vida a la investigación y la escritura Famosa por su poesía, ensayos y obras de teatro Sor Juana defendió los derechos de las mujeres a la educación En un tiempo en el que el conocimiento estaba limitado para ellas Su respuesta a Sor Filotea de la Cruz es una obra clave En la que desafió las restricciones impuestas a las mujeres Y defendió la libertad de pensamiento Conocida como la décima musa Dejó un legado literario y feminista Que continúa inspirando hasta nuestros días Cápsulas de vida, sin más, fines y energía